La 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 ¿Cómo se produce? ¿A quién conoces? Pues empieza un poco... a ver... Yo ya había tenido contactos con el sindicato cuando empecé aquí en los UTES ¿Siempre con comisiones? Siempre con comisiones ¿Algún otro sindicato estaba por aquí también por la zona? Sí, estaba UGT y estaba... creo que Aburso, pero yo siempre había ido a comisiones, porque siempre lo relacionaba más con el PT, con la izquierda. Y UGT no sé, UGT no me... siempre me relacionaba más, por ejemplo, cuando terminaba algún contrato con el hotel, me iba a ver que me lo mirara a comisiones. Aunque luego no lo llevara a cierto si estaba bien o no, porque a mi tío no le gustaba. ¿Cómo era que os lo conseguía por un favor y entonces no protestéis? Es que no lo vayas a... vale, pues no lo llevaba, pero... Pero te informabas. Me informabas a ver si me habían engañado o no me habían engañado. Y ese que había tenido pequeños contactos con comisiones, cuando estaba la avenida Europa, estaba en otra callecita, estaba por ahí muy escondida. Pero habían sido contactos puntuales. Pero cuando ya estoy ya más seguido aquí, se plantean... ya somos una plantilla de unos veintitantas mujeres y un solo chico. Y se plantean hacer elecciones. Entonces, la mayoría, bueno, más o menos la mayoría no, más o menos la mitad, van con los que tienen. Entonces yo le propongo a la otra parte ir, pero ir por comisiones. Entonces yo voy a comisiones a plantearle, oye, mira, se están planteando hacer elecciones y tal, y yo quiero que haya alguien por comisiones. Siempre nadie se quiere presentar, o no sé qué, y me dicen, pues preséntate tú, que, bueno, pues si no se quiere presentar nadie, alguien tiene que presentarse, porque no me vamos a dejar... Es la primera vez que me presento yo a unas elecciones sindicales. ¿Esos años estamos noventa? No, sí, sí, más o menos. Noventa, noventa y uno. Más o menos. Se hacen las elecciones y pierdo por un voto, porque ahí el voto que estaban con dos. La mitad estaba con uno, la mitad con otro, y la mitad más uno, estaban con la fe. Y en las siguientes elecciones pasamos a tres delegados ya, porque ya pasaba el censo. Y ganamos rotundamente las elecciones, nosotras tres. Y llegáis tres de comisiones entonces. Y ahí es cuando ya empiezo yo a entrar un poco más a fondo en el tema sindical, porque ahí ya las otras dos compañeras me dicen, nosotras tres nos apuntamos, pero te dejamos un lado del peligro. Y nosotras no queremos saber nada. Y ahí empiezas a tener horas sindicales. Ahí ya empiezo a cogerme las horas sindicales, a pesar de que en la empresa me cuesta, Dios y ayuda, malas caras, bueno, de todo lo que te puedas imaginar, de cambios, de ahora te pongo aquí, ahora te pongo allí. Pero yo me empiezo a decir, bueno, esto hay que cambiarlo. Aquí se cogen horas sindicales, se cogen horas sindicales, las que me toquen, las empiezo a coger, por lo menos una vez o dos veces a la semana. Mi federación en ese momento no me da mucha importancia. No estoy ahí. ¿Por qué era el sector? ¿Sector qué sería? ¿En qué sector estabas? Actividades diversas. Estaba y estoy. Bueno, ahora ya no es actividad diversa, pero estaba en actividades diversas. Y llega un momento en que yo voy al sindicato y le digo que quiero implicarme más en el sindicato, que a mí me interesa el sindicato. Y que yo voy teniendo horas y me da pena de que esas horas se las quede la empresa y que no haga nada. Y que incluso, pues hay días que yo, por la casuística del colegio, yo tengo vacaciones, digamos que porque no se trabaja, porque está cerrado el colegio, y que yo puedo ir al sindicato porque tengo esos días y que le puedo echar una mano, porque en ese momento hay movimientos. ¿Y eso era en el frente o aquí en Venedor? En Venedor, en Venedor. En Venedor, sigue siendo en Venedor. O sea, hay días de huelga, hay días de concentraciones, aquí seguimos hablando en Venedor. Y que yo voy yendo y a mí me va empezando a picar la curiosidad. Y me voy implicando más. Y entonces yo se lo comento a Pilar y me dice, Pilar, pues mira, tú llamas a la federación, pero si a la federación no le haces falta, porque a lo mejor en ese momento estaba más, más, no sé, tenía más eso. Aquí a nadie, aquí hace falta siempre gente. Entonces se llevaba la marina baja y la marina alta. Entonces empecé a, empecé desde cero. O sea, de no saber lo que era una ficha de trabajo, ni saber lo que era una, o sea, tenía que explicarme lo que era una sábana, cómo se rellenaba y cómo se hacían unas elecciones sindicales, y cómo se visitaba una empresa y cómo le podías hablar a un compañero y de todo, de cero. O sea, que hiciste formación, digamos, dentro del sindicato a la vez que ponías en marcha. O sea, sí. Digamos que todo a la vez. No empezar concursos y luego no. Fue todo una dinámica de ir a acompañar a un compañero, de cuando decir, pues vamos a hacer unas elecciones, ¿sabes lo que es una sábana? Y yo decía, pues sí, claro, porque se pone una cámara. No, 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 mira, esto es una sábana, se rellena así y tal, y ala, y tiraste al ruedo. Ahora cuando te dicen, es que no sé, no, mira, pues vete, que ya aprenderás. Ya verás tú que rápido aprendes. O sea, cuando llevas la primera y te puede salir medio regular, pues no pasa nada. O sea, rompes, la vuelves a hacer y no pasa nada. Y así empecé. Hasta que Pilar le dijo a la federación, oye, pues mira, esta chica podéis tirar de ellas, por lo menos que os lleve las... Porque claro, entonces se delegaban un poco y... Por lo menos que se dedique a las empresas que lleváis vosotros. Pero bueno, y llega un momento en el sindicato donde se propone que las comarcas se tienen que fusionar. Y el Alacantí y las marinas se nos proponen que se tienen que fusionar. Y yo estaba muy tranquila como estaba, la verdad. Estaba muy tranquila haciendo mi trabajo sindical como lo llevaba, mi trabajo en la empresa, teniendo mis horas sindicales cuando me correspondían, y mi trabajo también. O sea, mi trabajo, me refiero a... Sí, sí, en la empresa. Y le he podido dedicar un poco de tiempo también a mi casa. Pero se propone lo de la fusión, y a mí me proponen formar parte de la ejecutiva. Desafusión. Entrábamos, creo que éramos tres. No, 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 no. Aquí de las marinas. Creo que éramos tres. Si la memoria no me falla, creo que éramos tres. Estamos hablando de qué año. Mujeres, creo que sería sobre el dominio, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Servicios. La Secretaría de la Mujer terminaba recayendo siempre sobre el Secretario General porque se nombraba a la Secretaría de la Mujer y a la pobre que le tocaba no duraba ni un año. Terminaba machacándola y terminaba renunciando y no duraba ni un año. La última creo que había sido del metal y no había durado creo que ni un año. ¿Y en qué sentido las metas acababan de ignorarlas? Ignorarlas, porque conmigo pasó. Candela creo que tiene suerte. Porque vamos hacia mejor en este tema. Vamos a mejor. Es verdad que lo que tú dices socialmente se ha sentado mal. Creo que en ese momento cuando entramos nosotros se recibió un tirón de orejas. Si no, vamos, seguimos en lo igual. Yo entro, ya te digo, como... Además, es que además te lo decían. Cuando de, enhorabuena, ya eres... ¿Qué lleva la Secretaría Florero? Será florero, pero yo no pienso ser un florero. Pero me doy cuenta de que soy un florero cuando todas las secretarías tienen una asignación. Y yo no tengo asignación. Claro, yo pregunto a la Secretaría en ese momento de finanzas y le digo, ¿y por? No, hace falta. Tú cuando necesites algo me lo pides y tú lo tienes. No, pero es que yo quiero saber de qué dispongo y ver en qué lo puedo gastar. Entonces se dedicaba... Te puedo decir que una cantidad bastante grande en el Día de la Mujer, pero solo para comer. Se invitaba a todo el mundo, todas las mujeres, de toda la federación. Pero se hacía una gran comida. Que duraba toda la tarde y tal. Y en eso se gastaba un dineral y no se hacía nada más. O sea, no se hacía nada reivindicativo sino solo celebración. Ese día, por la mañana, bueno, intervenía el Secretario General, se traía a lo mejor a alguien invitado y tal. De los que normalmente se movía por Alicante. Que conocíamos todos y casi siempre eran repetitivos. Que eran excelentes... O sea, oradores. Mujeres y tal. Pero eran muas, pero vamos a ver, solamente se traía en ese día. Durante todo el año después no se hacía absolutamente nada más. Y luego se gastaba un dineral, un verdadero dineral en la comida. Y yo decía, vamos a ver, si tú me dices... Mira, tienes el dinero que hemos estado gastando en la comida para todo el año. Y luego tú ya te lo abrigo. Si tienes para dar comida, para no dar comida, para hacer lo que sea, pero tienes ese dinero. Vale, pues yo voy a coger lo que quieras. Vale. Ese fue el primer mazo. De ejecutiva. El segundo... Yo no tengo sitio. No tengo despacho. Incluso se me había relegado a otra planta. Yo me encabezaron en que yo quiero estar en la misma planta que están las demás secretarías. Porque además les digo, es que yo llevo dos. Son malas, pero según vosotros son totales para el trabajo que vas a tener y tal. Bueno, sea poco o sea mucho, pero llevo dos. O sea, por lo menos, tengo que ir para el despacho. Bueno, me apañan allí un pequeño cuarto que ahora ya... Pero vamos, era un pequeño cuarto que había ahí y tal. Una mesa. Y le digo, bueno, necesitaré un ordenador por lo menos para tener un listado de tal. Hacer alguna carta, algún escrito, tal. Un día veo que ya me he tenido una mesa, tal. Y me veo un ordenador y digo, ah, bien. Lo voy a encender. No va. Y le digo, bueno, resulta que el ordenador no va. Y dice, no, no, pero ya tienes ordenador. Ah, pero no va. Bueno, pero ya tienes ordenador. Ya, por lo menos, pues si alguien viene a hablar contigo ya... Veo un ordenador. Y cuando tengas que hacer alguna cosa, pues mira, cuando yo no esté, pues ya puedes utilizar el mío. Me pareció vejato. Y empiezo a movilizarme. Bueno, empiezo a pedirle a todo el mundo, a alguien que se haga responsable de la secretaria. En todas las federaciones, en el tema de las mujeres, una federación no me va a contestar. La mayoría, ¿no? Pero bueno, empiezo a hacer pequeños movimientos y hay algunas federaciones que empiezan a contestarme. Y bueno, empiezo a asistir a los ayuntamientos que hay, que me requieren. Empiezo a hacer algún movimiento, pues en las empresas, cuando hay alguna de esos de género y tal. También voy, asisto. Empezamos a través de... Que también, junto con la Federación de... Perdón, la Federación. De las Federaciones. Junto con la Secretaría de la Mujer de Valencia. En esa época empezamos a dar charlas también dentro de los colegios y de los institutos. Para que entre... Y nos movíamos también en esos sentidos. La gente se ponía en contacto, o yo me ponía en contacto con algunos institutos y algunos tal. Y nos decían, pues mira, podemos dar charlas aquí. Nos movíamos. En Alicante, en Denia. Aquí en Denia también se dieron algunas. Hicimos algunas guías también, que también se repartieron. Yo con ayuda ya de gente, ya entro, empezó a echarme también una mano con suelo. O alguna gente de la mujer de raza. Ya empecé a entrar yo en contacto con una gente también de Alcoy. Empezamos a hacer pequeñas cositas. Sí, tiene que haber por ahí. O sea, hay que buscar esa memoria, así en lo que queden los archivos. Sí, alguna cosa tiene que haber. Yo lo que pasa es que yo quizá no lo tengo. Bueno, pero ahí si nos ayudas a buscarlo. Hicimos ese, por ejemplo, el segundo año creo, hicimos un teatro, que además la gente le encantó. Un teatro. Luego se hicieron también talleres durante toda la semana. Donde la gente fue participando. Otro, trajimos a una persona, luego te voy diciendo, durante esos cuatro años, ¿vale? Pero igual los mezclo, porque eso sí que ya no lo tengo en recuerdo. Hicimos también una pancarta que estuvo luciendo en el sindicato, desde el piso de arriba hasta la puerta. El día 8 de marzo, algo con el logotipo de ese año. Salíamos a la puerta, hicimos una especie de cinco minutos fuera, reivindicando o tal. Trajimos también otro año a una, eso sí que tengo, bueno, de lo que trató un estudio de una, el nombre no me acuerdo, de alguien de Madrid que había hecho un estudio a nivel europeo. María Ángeles Durán, a lo mejor, no sé, del trabajo de las mujeres, del tiempo de las mujeres. Sí, del trabajo de las mujeres. Y tengo además tengo... El trabajo doméstico, las horas de trabajo. Doméstico no, no. O sea, juntando todo, bueno, no sé, es que hay una muy famosa que se llama María Ángeles Durán, que ha estudiado mucho eso, el tiempo de las mujeres. Pero bueno, ahí va. Yo me acuerdo. Sí que tengo, porque me mandó, repartimos, repartimos bastante... Ah, Cristina Carrasco. Pero Cristina Carrasco es de Barcelona, ¿no? No, ella era de Madrid, creo recordar que era de Madrid. Repartimos CDs precisamente de todo lo del estudio que había hecho. O me dijo, pídeme que yo te mando. O sea que hicimos bastante... ¿Y la arbolera? No me pregunte, porque yo de eso sí que tengo a lo mejor algún CD de eso que está teniendo en el despacho de allí. Puede ser que tenga alguno. O sea, trajimos durante esos años a bastante gente. De aquí de Alicante también. Y se limitó, la comida se limitó a un minito que se daba allí. Y el resto del dinero que había que pedirlo, de todas maneras, el gasto que se hacía. ¿No conseguiste que te dijeran aquello de cuánto? En los cuatro años no conseguí. Pero tú sí que sabías lo que costaba la comida, con lo cual la tenías un referente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo más o menos decía, para que no me pudieran decir, no, no, ya te has pasado. Yo decía, más o menos esto es lo que costaba la comida, pues yo esto lo voy repartiendo en distintas cosas que se van haciendo. Y ya... Y al terminar el cuarto año, lo dejaste, lo de la Secretaría de la Mujer. Sí, sí, yo tenía claro que lo iba a dejar, a pesar de que él también se me dijo que tampoco se pensaba contar conmigo. Y yo dije, bueno, vale, tú no pensabas contar conmigo, pero yo tampoco iba a seguir. Por eso, porque por la tensión que se produjo, que tú reivindicaras espacio... De hecho, yo termino teniendo que coger una baja laboral. Me cuesta la salud. Me cuesta la salud porque además yo estoy compartiendo ese trabajo junto con los de mi federación. Yo también formo parte de la ejecutiva del País Valenciano y de aquí de Alicante. Entonces yo aparezco por mi casa solamente para dormir. Y eso me conlleva a un estrés psicológico. Me cuesta... Poco agradecida además. La pareja que entonces tenía. Y me cuesta... Que no es tu marido. No, no, mi marido ya se pasó a mejor vida. A mejor vida para mí. Ya, ya, ya. A mejor vida para mí. No, no... Esa etapa de mi vida valió la pena por mi satisfacción personal. Por conseguir que se viera. Se valorara. Y se dijera, aquí está la Secretaría de la Mujer y esto hay que seguir adelante con ello. Y de hecho se siguió adelante. Creo que después de mí, creo que fue. Y ya Consuelo. Y Consuelo también dijo, aquí estoy yo y esto sigue adelante. Y creo que después ya entro con ello. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distinto, lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro. La ruta del alma del alma. La, 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 la.